¿Qué es la extinción de la raza humana? A la gente como mobiliario urbano tirado en la calle, que se rompa toda esa ligación emocional, nos están empobreciendo emocionalmente hasta la miseria más nociva y más nefasta y por otro lado, claro, oponerse a mi identidad en concreto, que es una identidad que se muere como muchas otras identidades, que no tienen soportes políticos que las protejan y que no son hegemónicas, que son lenguas minorizadas, culturas minorizadas, la mía como muchas otras, no, se calcula que están muriendo más o menos una media de 14 idiomas al año en un planeta que tiene 3.000 o casi 3.000 vivas, no es una mala media. Me gustó mucho siempre los folclores en general, las músicas tradicionales, las músicas de creación colectiva y por cuestiones familiares, porque mis abuelos vivieron todos los años 60 y una parte de los 70 en Guilford, en Inglaterra, mi padre también, y yo heredé muchísimo, una colección de vinilos por un lado de rock and roll, por otro lado mi padre se muere muy joven, yo me quedo huérfana muy pronto, me quedo a vivir con mis abuelos y de ellos escuché muchos otros discos desde más cultos, desde música culta, desde música clásica e incluso mucha zarzuela, que me gusta mucho la zarzuela, es un género que le gustaba mucho a mi abuelo y que yo heredé ese gusto, hasta el folclore también latinoamericano, en boca de Atahualpa Yupanqui, o de Jorge Cafrune, o de Violeta Parra, Mercedes Sosa, y bueno, todas esas músicas, desde lo que, desde Jenny Joplin, que la empiezo a escuchar para conocer un poco, acercarme a mi padre mediante su música, hasta María Dolores Pradera pasando por la música tradicional galega y por el folclore peninsular que me encanta, en todo eso yo me he criado, al final somos lo que comemos. Nos presentamos a un concurso que había, que mira tú lo que queríamos hacer nosotros, las perspectivas que teníamos de ganar o las ganas que teníamos de ganar, que el concurso acababa un viernes y nosotros nos presentamos un jueves, ese jueves, y era votación popular, o sea, ya ves tú, no, hicimos una maqueta que pagamos a Escote, como quien va a cenar, de acuerdo que nos costó 25 euros por cabeza, la pagamos, hicimos una canción, que fue el canto aquí tanto en la mano, que es una canción que está en el segundo disco, con el azar o la suerte, como lo quieras llamar, de que Santiago Euserón, que era el padrino del concurso, y el premio era unas charlas con él, un curso con él una semana, pues nos escogió, había un grupo que él escogía, nosotros no lo sabíamos, y nos escogía a nosotros, diez que escogía al público y uno que escogió a él, y a él le gusté mucho yo y habló muy bien de mí, y entonces empezamos a tocar, pero mira tú un grupo, date cuenta, un grupo que no tenía ni canciones, nosotros no teníamos canciones, no teníamos, hicimos 31 conciertos en un año, del primer concierto, que fue un no sé qué de julio, al siguiente no sé qué de julio del año siguiente hicimos 31 conciertos, una banda que no tiene ni nada, pero nada, y ahora molábamos un kilo, nos importaba toda una mierda, llegábamos al escenario con unas guitarras de 30 euros, que los técnicos querían contratar francotiradores directamente, para que nos dispararan a los chacal desde lo alto de la torre de sonido, pero nosotros llegábamos allí, nosotros no queríamos ser los Clash, ni los X-Pistols, éramos los X-Pistols, no queríamos, por eso lo éramos, ¿entiendes?, porque nosotros no teníamos pretensiones, llegábamos allí, ni Dios sabía cantar ni tocar, éramos todos gaiteros, todos los que estábamos subidos al escenario tuvimos como primer instrumento la gaita, todos, pero ninguno la tocaba, tocábamos todos la guitarra, no sé qué, yo no sabía hacer el Fa, bueno, componía canciones para aprender a hacer acordes, pero claro, llegábamos al escenario sin pretensiones, sin complejos, sin vergüenza, en un estado de salvajismo y de autenticidad, o sea, yo ahora miro para atrás y digo, joder, no me extrañen, o sea, yo ahora voy a ver un grupo así y yo es que me digo, hola, polla, vuelvo mañana. Yo he trabajado desde siempre, yo he estudiado y he trabajado siempre a la vez, desde los 19 años, y yo canto, a la gente le gusta y me gusta cantar para la gente, pero yo no soy junkie del prestigio social, ¿me entiendes?, yo no necesito los baños de multitudes ni que la gente, yo siempre digo que tengo la música como fin, no como medio, la música no es un medio para mí de conseguir reconocimiento, admiración o polvos, nada de eso, la música para mí es mi fin y lo otro lo soporto, ¿entiendes?, el rollo muy vacuo, la frivolidad, hay mucha frivolidad en este, igual que en el vuestro, igual que en el ámbito audiovisual, en el ámbito musical hay muchísima frivolidad y yo soy todo lo contrario, yo soy una persona realmente ridícula para los tiempos que corren, soy una tía muy sensible, muy, o sea, que me duelen las cosas y que la siento muy intensamente, más decimonónica de lo que postmoderna, yo postmoderna no soy. Desde el altar habla del miedo, del gran señor, del gran motor de la humanidad, de lo que todo lo mueve y todo lo puede, y dice eso, que el miedo espera muy paciente desde el altar y no sucumbe al desaliento desde su altar, porque hay una sombra en cada esquina preparada prometiendo amparo a todos los pájaros que allí quieran anidar, y lo dice el estribillo, el miedo no conoce la prisa porque no le hace falta, o sea, es el gran enemigo de la felicidad, yo creo, porque yo creo que hay una poeta madrileña que dice, que se llama Ajo, que tiene un poema que dice no existe peligro suficiente para tanto miedo como tenemos, y yo creo que es cierto, y creo que si fuéramos capaces de vencerlo un poco nos sorprenderíamos mucho de los resultados que alcanzaríamos a la hora de terminar con determinadas lacras y de construir una sociedad que a mí al final es lo que me interesa, que es más feliz, más bonita. A golpe de entoar cantos de sorte facemos rezoar ecos faltos de sabía pra vivar e a forza de enxalzar tanto desnorte abrimos paso a espantos e a quebrantos e a mil contos por contar gurús que perpetúan mitos de noites que son de pedra avanzan como a edre que es o medra porque os deixamos medrar e o medo espera moi paciente e non sucumbio desalento e hai unha sombra en cada esquina preparada prometendo amparo a todos os pacharos que aliqueiran a niñar a falta de campas tocando morte mantemos estadistas con coristas que nos guían pra bailar un son de aburrimen doe de remolques que cargan ca indolencia e a indecencia encantados de atatar seguimos a portar sombras de onte que son de pedra avanzan como a edre que es o medra porque as deixamos medrar e o medo espera moi paciente desde o altar e non sucumbio desalento desde o altar e hai unha sombra en cada esquina preparada prometendo amparo a todos os pacharos que aliqueiran a niñar que o medo non coñece a presa desde o altar e asexa como dueso rinte desde o altar que aseguranza do que avanza facen do suec con alardes nun sendeiro de cobardes que o veneran o pasar rebeldes estadeas toman o monte ruxindose en mesura na procura dunha vida pra evitar que as poida liberar e que desmonte a farsa dos tensores e os temores e debemos aspirar a ser un porte mar rompendo as pontes que son de pedra avanzan como a edre que es o medra porque as deixamos medrar e o medo espera moi paciente en non sucumbio desalento e hai unha sombra en cada esquina preparada prometendo amparo a todos os pacharos que aliqueiran a niñar que o medo non coñece a presa desde o altar e asexa como dueso rinte desde o altar que aseguranza do que avanza facen do suec con alardes nun sendeiro de cobardes que o veneran o pasar waten a me